Amigos de Notimex TV, gracias por seguir con nosotros. Yo soy Bianca Aguirre y nos encontramos en una clínica móvil que está ubicada en la Plaza Garibaldi. Viene, bueno, pues una doctora, quien es Anaí Moreno. Viene acompañada también de enfermeros y de todo su equipo para atender a la población en situación de calle. Gracias, Anaí. Cuéntanos acerca de esto. Hola, buenos días. Bueno, nosotros somos una brigada especial ahorita contra la contingencia y básicamente lo que realizamos aquí es primero un TREAR con toma de temperatura y un cuestionario para ver si existe sintomatología. Si no existe, pasan a consulta y realizamos consulta médica general, curaciones, suturas, dependiendo de las necesidades de la gente en situación de calle principalmente, aunque pues se brinda atención a médicos en general. y realizamos información sobre el COVID y medidas preventivas, cubrebocas y gel antibacterial. Perfecto. ¿Van a estar cuánto tiempo aquí? Estamos aproximadamente de 11 a 2 de la tarde. Perfecto. Muchas gracias, Anaí. Amigos de Notimex, esta es la estampa, una muy buena noticia aquí en la Plaza Garibaldi. Gracias por vernos.